negociar justamente en la mesa de conciliación. Mire, eso tiene una explicación de la comunicación política. Cuando se ataca a la persona es porque no hay propuestas. O sea, acá no es una cuestión personal. Yo creo que esto no hay que darle... O sea, si atacan a la figura de una persona es porque no hay que discutir de propuestas políticas. Yo los invito a que discutamos política educativa cualquiera. O sea, pero no lo hago en una actitud de desafío, sino en una actitud de invitarlos, convidarlos a que pensemos una catamarca mejor para todos. A ver, esto es una propuesta real. Las 60 escuelas que vamos a tener hasta diciembre es una respuesta al problema de edilicio. Las 150 escuelas que hoy están recibiendo 80.000 pesos para reparaciones menores es una respuesta al problema de edilicio. Las necesidades básicas y urgentes que los directores disponen hoy en sus cuentas corrientes de 3.000 pesos para reparar el vidrio, para comprar la bandina, es una respuesta a eso. Bueno, discutamos de eso. A ver, ¿falta más? No, hace falta, en vez de 3.500 o 5.000 pesos por escuela, porque eso se distribuye en función a matrícula, hace falta 8.000, 9.000. Bueno, lo discutamos, pero discutamos la cuestión de la respuesta que damos a la sociedad. Lo de la persona es una estrategia comunicacional, eso es para distraer la atención respecto de qué es lo importante en educación. Lo importante en educación es que haya calidad educativa. ¿Cómo solucionamos el problema de los aprendizajes? Bueno, nosotros tenemos propuestas, capacitamos a los docentes de manera gratuita. ¿Saben cuánto pagaba un docente de capacitación? Lo digo porque, bueno, Jorge Pérez era capacitador, yo era capacitador, eran cursos pagos, hoy es gratuito, que eso impacta en el bolsillo. ¿Sabe cuánto nos salía? Por lo menos a mí me salió mucha plata la maestría que hice. Hoy las universidades dan cursos de posgrado de doctorado gratuito. ¿Por qué? Porque hay una política educativa que dice que la formación es permanente y que esa formación tiene que ser igual para todos. Entonces, el gobierno a través del programa Nuestra Escuela, a partir de capacitaciones provinciales que hacemos, estamos contribuyendo a que el docente no tenga que pagar. Incluso hemos saneado y hemos mejorado la junta de clasificación porque creemos esencialmente en que tienen que mejorar las condiciones laborales que no solamente es el salario. Hay maneras indirectas de mejorar el salario y esto lo hemos hecho. Entonces, es anecdótico la cuestión personal. Lo que hay que discutir es la política educativa. Y eso yo los invito a todo el mundo que lo hagamos en el espacio que quieran, donde quieran, nunca van a encontrar en este gobierno, en este ministerio, porque yo puedo no estar mañana. Y la política va a ser exactamente lo mismo. O sea, vamos a ampliar porque tenemos un mandato, un convenio bilateral que nosotros hemos firmado. Tenemos que universalizar la sala de cuatro. O sea, hoy hemos empezado con el 52% de cobertura de los chicos de cuatro años. Hoy estamos en el 85%. En el 2018, el 100% de los alumnos de cuatro años tienen que estar en el jardín. Eso va a implicar más cargos docentes, va a implicar más salas para los chicos de cuatro. De hecho, si ustedes recorren la ciudad, acá en el CAPE tienen una sala que va a ser jardín maternal, sala de cuatro y sala de cinco. Y recorren por los barrios y van a encontrar que vamos a tener por lo menos 24 salas nuevas de jardín de infantes. Esto no es un detalle menor, esto tiene que ver con una política. Esa política va a seguir. Como va a seguir la ampliación de... Miren, ¿qué va a recordar la gente del ISAC? La gente del ISAC no va a recordar un muñeco. La gente del ISAC va a recordar que un gobierno decidió dónde era una morgue antes dar clases. Digo porque yo di clases en el ISAC y en el viejo hospital, en la morgue, adaptaron un espacio para que transformaron la morgue en un aula. Nosotros no hacemos eso. Nosotros le vamos a dar una escuela especializada en arte, que la vamos a tener dentro del casco céntrico de la ciudad, y el instituto. Ese instituto cuando hace seis años tenía 200 alumnos, hoy tiene más de 800. Bueno, hay una cuestión acá. Entonces, digo, discutamos de política. La persona es anecdótica, digamos. O sea, uno puede ser rubio, de ojos verdes, que parece que a algunos les gusta así, que sean los ministros. Otros somos petizos y morochos, que así me ha hecho mi mamá y estoy feliz por eso. Pero discutamos política. Ese es el sentido de esto. Incompresiblemente, y lo digo en caso personal, me parece la propuesta esta de lo que ha sido el traslado, y que los alumnos se opongan. En el caso del ISAC, como alumno del ISAC, yo fui al ISAC y le digo, realmente los espacios son bastante chicos. Creo que a mí personalmente me parece incomprensible el hecho de no aceptar esta propuesta de ir a un lugar mucho mejor, por una cuestión que todavía no termina. Y están a 500 metros. Es otra cuestión. O sea, cruzan una avenida, una plaza, y está la escuela a la cual tienen que ir. Se imagina, ministro. Pero además, en el ISAC, vamos a hacer, estamos haciendo, no es que vamos a hacer, estamos haciendo ahí una inversión superior al millón y medio de pesos, que van a tener un salón como este, exclusivo para la danza, que es la formación de profesorado. Fíjense, yo creo que por ahí los chicos, porque acá hay también alguna mano traviesa detrás que agita, que dice... ¿Le parece que hay una cuestión política en el medio? ¿Con el pedido de renuncia hacia usted? Eso es anecdótico, les repito. Eso es porque no tienen que discutir de política. Eso es lo más fácil. Usted cuando vende caramelos, dice lo dulce que es. No dice que a la larga eso le produce una enfermedad. Digamos, esto es un spot publicitario que quieren instalar algo porque no tienen que discutir de política. Discutamos de política educativa. A ver, discutamos qué hemos hecho y qué podemos hacer para mejorar la calidad. ¿Qué hacemos con el ausentismo docente? ¿Usted sabe cuánto pagamos de ausentismo docente? 47 millones de pesos. Con eso nos alcanza para tres edificios escolares, nos alcanza para mejorar un 20% más el salario. Digo, discutamos. Porque yo creo que prenderse en la cuestión personal es un error tanto de quien conduce el ministerio, porque es una responsabilidad pública la que nosotros tenemos, no es un acto de vanidad personal, es una responsabilidad pública, es algo que nos han delegado para que sirvamos al bien público, para que mejoremos las condiciones de nuestro prójimo, para que mejoremos las condiciones de la sociedad. Digo, yo soy un referente del ascenso social gracias a la escuela pública. Imagínense que voy a estar en contra de esa herramienta que en lo personal me ha permitido ser lo que soy. Yo reformulo la pregunta. Entonces digo, es anecdótico, discutamos de educación pública en el lugar que sea, en los espacios públicos que sea. Lo llamemos los padres, lo llamemos los alumnos, a ver qué están opinando. Usted sabe que la provincia de Catamarca es el único que tiene pensado el sistema público de evaluación que no lo hemos instrumentado aún por una cuestión financiera, pero que está en carpeta y lo vamos a instrumentar, donde nos autoevaluamos de manera permanente para dialogar de una manera más lícita, más permanente con nuestra comunidad. Digo, eso creo que es lo esencial. Discutir las políticas públicas, porque las políticas públicas son de interés de todos. Ministro, se imagina que nos llegan un montón de mensajes ya por último, y nos tenemos más tiempo. Así que sí, por último. Qué pena, ¿no? Que no haya tiempo. Bueno, vamos a hacer un programa con usted. Claro, y tal, lo invitamos. Después solo, seguramente, en algún momento. Bueno, el tema es que ya no... ¿Un íntimo, le parece? Sí, podría ser. El tema es que ya no voy a tener tiempo yo. Claro. Una pregunta, y la reformulo. ¿Por qué el paro, entonces? No lo sé. La gente está preguntando por la deuda de los docentes. ¿Le corresponde al ministerio? ¿Le corresponde a Hacienda? No, nos corresponde a nosotros. Miren, nosotros, en nuestro sistema, tenemos deuda desde noviembre del 2014. Ahora, ¿qué es deuda? Ahora, el docente que hoy entra a trabajar, que va a la asamblea, que presenta la declaración jurada, que el director envía todo como corresponde, no tiene deuda. El trámite está dada 25 días. Nosotros, cuando asumimos, teníamos cerca de 70.000 cargos sin pagar. ¿Sí? Bueno, está abierto el sistema. Es un sistema público, si quieren ver los trámites personales. Nosotros no tenemos... Mire, cuando asumimos, teníamos deuda del año 2008. Hoy no existe 2008, 2009, 2010, 2011, 2013. Noviembre del 2014, hay alrededor de mil expedientes que deben tener algún tipo de problema. Por eso, fíjense, hemos instrumentado el expediente móvil. Mañana se está yendo al departamento Santa Rosa. Si hay gente que tenga algún inconveniente, ¿qué hace ese expediente móvil? Soluciona todos los problemas vinculados a altas, bajas, certificaciones, comisiones de servicio, o lo que fuese que impide que se cargue en el sistema. Bien, Gloria. Bueno, no, simplemente decirle muchas gracias. Seguramente lo vamos a comprometer para tenerlo de nuevo acá. Para el íntimo tengo que pedir permiso. Bueno, como en las clases normales, a partir de mañana, para esa mamá, esa mamá que está ahí. Desde ayer, hoy, en los departamentos donde no se festeja el patrón de San Juan, de paso aprovecho para darle a todos los Juan, en particular a unos amigos de nombre Juan que tenemos, un feliz día de San Juan. Ministro, brevemente, un mensaje para los gremios, si es que quiere hacerlo, o para también los padres de los alumnos, para los alumnos. Mire, los gremialistas saben que tienen en nosotros personas dispuestas a dialogar hasta el hartazgo, digamos. No nos vamos a cansar nunca de hablar porque nosotros somos hijos de la democracia. Es decir, nosotros iniciamos la vida política con la democracia. A los peronistas nos tocó perder en el 83 y la gran lección es que jamás hay que dejar de dialogar. La gran lección fue que, miren, la quema de cajón de Hermino Iglesias, que fue una violencia simbólica extrema, nos costó quizás el gobierno. Nosotros aprendimos de eso. No hay que ser violento ni material ni simbólicamente porque lo esencial, lo que hace crecer una sociedad es el diálogo, es la interacción, es la diversidad. Acá hay un capítulo exclusivo sobre la diversidad y eso nos enorgullece. Entonces, dialoguemos. Y a los padres que hagan valer el derecho de sus hijos. Bueno, ¿le pido algo? ¿Le puedo pedir algo? Sí, sí, sí. Que elija música porque tenemos para despedirlo. Bueno, ya que hablamos de los 80, de la democracia, algo de los 80.